Dame tu paz en infierno Ya no estoy ciego Hay en tu piel nuevos senderos Rumbo a mis sueños Despiértame Escuchando a ti mi corazón Despiértame Toda mis manos otra vez Despiértame Se pierde el cielo Arrastrando Despiértame Toda mis manos otra vez Despiértame 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 Se vuelven rezos Se vuelven rezos Tristes tus ojos Que al llorar Desgarran el cielo Arrastrando Tu santiza Me vuelvo Eterio Las flores más bellas Se marchito Por tu despedido Despiértame Escúchalo a ti mi corazón Despiértame Toda mis manos otra vez Despiértame Se pierde el cielo El resplanto Despiértame Despiértame Oh 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 El en sangre otra vez Despiértame Oh 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 Escúchalo a ti mi corazón Despiértame Oh 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 Otra mis manos otra vez Despiértame 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 Despiértame